Quito de Apco, muy ligera, muy ligera, super ligera, compite en el segmento de la super ligera pensada, vuelo de cross country, vuelo high can fly, no es super aerodinámica, pero no va nada mal porque tiene una sección frontal muy estrechita, aunque le faltaría alerón de cola para entrar en ese segmento, pero por lo demás una construcción robusta y lo más importante es que tiene muy buen balance, se pilota bien, da gusto girar termiquillas, hoy estaba aquí un día espectacular, difícil de encontrar en verano aquí en Tenerife y ha funcionado muy bien, así que es una buena silla, bien acabada, cómoda, hay que echarle un rato para regularla pero una vez que la tiene lista, pues mira, genial Ahí va ¡El sistema! ¡Funciona! ¡Gracias! ¡Gracias! Buen mando, buen mando y está más cómoda ahora aquí que en el colgador el colgador me dio menos menos perfil pero está genial tiene una construcción simple, sencilla, bastante inteligente el paracaídas se saca, tiene cremalleras para la extracción el portainstrumento tiene muy buena visibilidad la verdad es que está genial tiene esta regulación de este lado y en general todo se regula con noditos, con la cinta el material es bastante robusto me da a mí la sensación de que tiene buena durabilidad y tiene un precio que realmente está muy competitivo en este segmento no, 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 no no, 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 no Y la enfermedad Prácticamente el segundo ya me vale Aquí tenemos el invento este que es para meterse bien, lo quitamos para aterrizaje y aquí vamos El invento este que es para meterse bien Aquí tenemos el invento este que es para meterse bien Aquí tenemos el invento este que es para meterse bien Aquí tenemos el invento este que es para meterse bien